La Junta Directiva del Instituto Costarricense del Café verá este miércoles la moción que se aprobó el pasado domingo en el Congreso Nacional Cafetalero Ordinario para apoyar a los productores del Cantón de Pérez Celedón para que reciban colaboración debido a la afectación por las condiciones climáticas. La moción fue presentada por los delegados generaleños, indicando que la producción tuvo afectación por las condiciones en el periodo de preinfloración de este 2016 en los distritos de San Isidro del General Daniel Flores, Platanares, Pejivalle y La Amistad. Esta situación limitó que en muchas áreas de producción no se diera una floración normal. Sumado a ello, el paso del huracán Oto afectó el proceso de recolección y pérdidas en el Cantón que rondan el 35% de la cosecha. De ahí que consideran necesario que el Cantón se incluya dentro del decreto de emergencia nacional. Llevó a los delegados, representantes de esa zona, llevaron una moción para que se acogiera solicitarle al gobierno, que es el que declara en emergencia un cantón, que se declarara Pérez Celedón y también Buenos Aires, dentro de la declaración de emergencia, porque impactó tan fuerte aquí como en otros cantones en el tema de café, ¿verdad? Entonces fue apoyado buenánimamente y estamos en proceso de solicitarle formalmente de parte de la institución. Ya en el ICAFE el tema es conocido y esperan pronto presentar la petitoria al gobierno. Bueno, yo diría que estamos preparándola y aquí al miércoles que lo ve a Junta Directiva, todas esas mociones tienen que ver con la Junta Directiva y espero que ya el miércoles esté lista para presentarle al gobierno. Yo voy para Cotobrús hoy mismo en la noche y la idea es encontrarse con autoridades del gobierno y hacerle ver del tema, del impacto que ha tenido en Cotobrús y Pérez Celedón para ver qué soluciones podemos dar. Así mismo conocen de la disminución en la producción y por ende en la situación económica de las familias. Sí, efectivamente, hay zonas que se han impactado grandemente y eso claro que es un impacto no solo para el productor, sino para la economía del cantón que perjudica a todos. Como parte de las solicitudes está pedirle al MAC una declaratoria fitosanitaria para la atención de las plantaciones afectadas por la roya y ojo de gallo. También que se otorgue presupuesto para la adquisición de insumos agrícolas.